En la sala de audiencia, su señoría, doctora Marcela de Caldera Leyva, juez correccionaria de niveles número 1 de la primera circunstancia judicial de la provincia de Misiones, asistida por el señor secretario del juzgado, doctor Juan Pablo César Rego. A los fines proceder a la lectura del fallo de los actos caracturados expediente número 73.504.16, Barbosa Cristóbal, sobre el misivo culposo alabado. En orden a las normativas vigentes, artículos 412, 414, 415, 416, 417, 418, 425, subsiguientes concordantes del Código Procesal Penal. Fallo. Primero, condenar a Barbosa Cristóbal y a demás circunstancias personales duras en autos como autor penalmente responsable del delito de omisión culposo alabado, artículo 84, segundo párrafo del Código Penal, a la pena de 5 años de prisión, por excepción de legales y costes, y 10 años de inhabilitación especial para conducir vehículos, artículos 12, 20 y 29 del Código Penal. Dos, disponer al alojamiento a Barbosa Cristóbal en la unidad pristencial número 1 de la ley para el cumplimiento de la condena impuesta. Tercero, oportunamente y firme que quede realizar el correspondiente cómputo de pena, conforme a la impuesta por el artículo 506 del Código Procesal Penal de Misiones. Cuatro, destraerse copias debidamente certificadas de los certificados médicos de los doctores de un baño modelo durante las fojas 325 y Juan, el agario de fojas 414 y los informes de Junta América del Poder Policial, que remitan ser las mismas a la Fiscalía de Instrucción en turno que corresponda con la presunta punición del delito previsto y penado en el artículo 245 del Código Penal. Quinto, diferir la lectura de los fundamentos de los presentes para el día 14 de noviembre de 2018 a las 8 horas. Sexto, comunicado resuelto una vez firme al Departamento de la Policía de la Policía, al Registro Nacional de la Residencia y la Integra Criminal y al Registro Provincial de Accidentes de Tránsito. Regístrese, notifíquese, agregrese el expediente y copia protocolizado el registro proactivo. Lígrese las comunicaciones pertenentes y oportunamente archívese. Registro Provincial de Accidentes de Tránsito. 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 Registro Provincial de Accidentes de Tránsito.